Muy buenas a todos, seguimos aquí con Green Project y bueno, ya ha pasado un día casi 24 horas en el cual, bueno, pues seguimos aquí con la fiebre, la cabeza y toda esa historia, pero bueno, ya nos tomamos la medicina, con lo cual debería ir todo fluido. Bien, dicho esto, el caso es que me he levantado el día siguiente del último capítulo que hemos grabado y he estado pensando en que tengo que hacer más mallas metálicas porque quiero hacerme otra cocina, porque esta me resulta un poco lenta a la hora de cocinar solo un tipo de alimentos y demás, pero bueno de momento la cosa va ahí que parece que fluye un poco vale, vale, tenemos ahí la cosa y tal y luego he visto también que tenemos por aquí la opción de en muebles me he venido y aparte de, bueno, la cama que deberíamos de hacer luego tenemos también la cocina mejorada que también me gustaría hacerla, ¿no? que tenemos para eso 10 barras de hierro y 10 de valla metálica que es lo importante que necesitamos y luego por aquí tengo bueno, botiquines para organizar botiquines, no hay mucha más historia en eso tenemos la caja esta grande, caja de herramientas que también igual con mucho hierro que la haremos más adelante lo de la basura no me llama mucho y bueno, por lo demás el extractor de minerales por si quisiéramos hacer otro más pero que creo que con uno de momento vamos bastante bien dicho todo esto hoy me quería centrar en una cosa porque dado que, por ejemplo lo que viene a ser la vestimenta esta necesito las tripas secas que por cierto, tengo una pregunta las tripas secas no será metiéndolas aquí en la cocina en plan, dándoles calorcito y que se sequen ¿no? sería un puntazo eso porque claro la historia es que si yo tendría que tener ese tipo de receta por aquí, por algún lado ¿no? el de tripas secas y no tengo nada no tengo nada así que debería de tener algo de eso bueno ando un poco puradito de comida está el tema un poco pocho así que hay que conseguir lo que sea de comida para poder comer vamos a guardar aquí me he venido con gorra no sé si sin vestir me va a valer lo mismo o no me da la misma protección o no pero bueno yo de momento ahí vamos aunque sea sin gorra tengo muchas cosas en el inventario quiero ir a ver las gallinas como van vale no tienen comida vamos a recoger esto le vamos a poner una aquí y otra aquí y vamos a tener que empezar a hacerle más comidita si quiero que sobrevivan y esas cosas que ahí están ahí están quiere tirar la cosa pero ahí están vale y necesito más semillas de maíz que he dejado todo necesito más semillas de maíz porque he replantado un poco y ahora con estas bueno lo que coja de aquí yo creo que me valdrá así que en el momento lo dejamos bien 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 los champis no me dan la comida necesaria para poder ahí estamos para poder aguantar así que estoy haciendo un par de lagartijas que me van a dar un poquito más de caña al asunto dicho todo esto y explicado como ya vamos y eso antes de salir quiero confirmar el claro es que tripas secas es lo que no tengo tripas secas tripas secas aunque tampoco tengo la mayoría necesaria por ejemplo tengo unos pantalones se supone ¿no? que porque a ver a ver tengo un jersey sin mangas más dos más tres y esto más uno y para el agua bueno pues ya está con esto de momento nos tiene que valer ya está es que no hay más historia o sea en este aspecto nos tiene que valer esto y punto no hay mayor sí estornuda estornuda caray vale entonces vamos a hacer lo que yo quería hacer en el capítulo anterior que no pude materias primas quítame esto quítame esto ¿dónde está la dinamita? ¿dónde está la dinamita? ¿está aquí la dinamita? no aquí lo del suelo todo herramientas de demolición aquí no hay no 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 a ver agricultura no está muebles tiene que estar aquí en baterias primas vale baterias primas no está bien agricultura no está bien ganadería no está bien muebles aquí tampoco va a estar bueno ¿dónde estaba? ah no espera 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 que está buscando un sitio incorrecto aquí aquí la química claro química tío de toda la vida palo de dinamita que por cierto metieron un parchecillo en el cual mejoraron los palos de dinamita y los hicieron bastante más potentes vale ahora con uno de estos puedes agrandar mucho más el... bueno ahora veréis cómo funcionan y estos son tres vale que necesitamos básicamente tres de estos vale que necesito azufre el compost y cuerda vamos a quitar esto de aquí vamos a meter la cuerda vamos a coger el poquito de azufre que tengo aquí ya veremos a ver para cuánto nos da esto azufre compost y cuerda vale perfecto ¿cuánto de compost se lleva esto? a ver a ver a ver a ver a ver cuánto se lleva esto cuánto se lleva se lleva uno vale son dos uno y uno vale perfecto vale o sea que nos va a dar por unas cuantas dinamitas eh nos va a dar para unas cuantas dinamitas unas cuantas dinamitas nos va a dar si no bebo algo rápido tacatá pues toma espera teníamos por aquí esto lo consumes eso es esto ¿qué tengo aquí? ah esto es solo la comida vale 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 pues es que el tema de la comida tengo 45 y la cura total nos quitaba 50 venga pues por 5 puntos lo consumimos eso es y ahora comemos esto nos ha bajado otro con lo cual y a cocinar importante hay que seguir cocinando métete los champis aunque sea que me da poquito pero bueno ahí sigue y esto importantísimo para lo siguiente que quiero hacer es tener muchas de estas así que dale caña a eso y de esto hacemos más dinamita más dinamita más más dinamita dale caña ahí dale caña ahí venga de hecho se supone que tarda un minuto en hacer la comida y un minuto en hacer esto ¿sabes? pero aquí cada cosa a su tiempo vale 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 ok ok vale otra se supone que tarda lo mismo en hacerse o sea que si yo ahora vengo aquí y hago una dinamita que es la última que nos queda ya vale 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 calma 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 ya está otra vez sediento pero bueno a ver ya no estoy malo vale ya no estoy malo con lo cual se supone que el come 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 ahí come ahí esto me da menos menos que no me da nada no me da nada no me da nada de nada me voy a meterle un poco chicha a esto pero bueno hemos dicho que si venga vete haciéndome más de estos que me vaya haciendo hongos lo necesito y esto ya está ¿no? a tope con todo perfecto ah bueno espera y ahora teniendo en cuenta que ya tengo uno de dinamita si yo le meto esto y le meto toda la dinamita que hemos hecho bueno 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 se viene se viene un día explosivo hoy aquí a siete claro con esto con esto me puedes hacer dos grandes ¿no? bueno 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 dame dame caña ahí dame caña ahí que esto ya sabe una cerilla boom 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 espectacular espectacular vale vale mira esto hazme hazme otro de estos mira esto bueno 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 ¿cómo vamos? ¿cómo vamos niño? ¿cómo vamos? volado boom 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 vale y haces otra de estas ok vamos para afuera ya ha dejado de llover con lo cual hay que tener en cuenta eso me llevo esto quiero cazar eso es no te vayas buenísima vale 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 es mío es mío todo esto es mío esto es mío ya que tengo cinco ya o no tengo cuatro necesito una escala abajo más para poder tener pie ¿sabéis? ah vale 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 y ya está esto de aquí hecho de hecho claro ha dejado de llover y se me han vaciado vale y tengo que hacer comida para los pollos vamos a hacer comida para los pollos se la voy a bajar se la voy a dejar abajo rellenamos esto de agua y nos montamos un lago que flipas vamos a montar un lago que flipas antes de nada y que no se me olvide solo he cosechado ocho pero bueno que tengo si este solo he cosechado ocho de mazorcas míralo siete con la que he dejado o sea con la que he dejado ocho no cogerá hombre semillas yo quiero las semillas que he cogido con la vida esto dos tres cuatro cinco seis aquí queda uno siete y ocho vale 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 aquí queda otra no 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 todo controlado todo hecho de hecho me gustaría ampliar por aquí más y vamos a hacerlo en un momento quería ampliar el huerto no veía momento de cuando pues yo creo que ahora mismo pues es un buen momento para hacerlo ¿no? eso es eso es buenísima una mini ampliación de huerto veis que todo esto ya está lleno con lo cual me puedo permitir el ampliar el huerto vamos a plantar las dos que nos quedan eso es y eso es ok buenísima esta buenísima esta y esto termina ya o aguanto un poco vale aguantamos un poco vale tengo la dinamita la comida la comida para los para los pollitos a ver bueno es que a ver la comida pastos base carne vale y esto eran las bebidas ¿no? vale y la comida ¿qué se hacía aquí? no la comida era aquí en la mesa es que claro a ver hablas de comida pues me voy a la zona de la comida pero evidentemente no agricultura ¿dónde era aquí la comida? baterías primas herramientas muebles no me acuerdo dónde era la comida agricultura no ganadería en ganadería en ganadería vale 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 se me va la olla a veces comida para los pollos y necesito ah para los pollos era esto y yo cogiendo los de maíces ¿sabes? qué bonito por mi parte qué bonito por mi parte bien entonces necesito frijoles frijoles pasto verde y sacos pues espera como veis tengo pocas cosas en el inventario esto esto no frijoles frijoles que no tengo a mano pasto pasto verde los sacos vamos a por frijolitos a mesetas a mesetas ahí como si no hubiese un mañana de hecho pues mira esto me da más 40 dale caña dale caña y eso tengo nabos pero no tengo nada de frijoles en serio ni uno o sea aquí 12 12 12 vale 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 tengo 12 no me da para mucho pero vale voy a empezar entonces a plantar frijoles y a cogerlos de por ahí porque por ahí había bastantes como si no hubiese un mañana vale venga uno de estos me da para 5 o sea menos mal menos mal menos mal se nos arregla la cosa vale me da para hacer otro verdad si 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 ahora comemos tú y yo consumir y consumir dale caña ahí dale caña ahí esa es venga que vamos a ir arriba a hacer lo que tenemos que hacer ya no me da para más ¿no? deja ahí los sacos deja ahí los sacos deja ahí los sacos pilla esto se nos ha hecho de noche no tengo ni espacio pilla en el inventario esto es una cosa ya vale se han comido los dos ahí pensé que había algo por ahí pero pero no no hay nada vale vamos a dejar los sacos llenos tengo 15 sacos eh poco se habla de eso vale con estos sacos van a tener para un buen ratito ya eh vale eso es eso es vale yo te dejo aquí todos los sacos y vosotros os los gestionáis como queráis ¿hay más vacíos? no ¿veis algo? yo poco pero algo veo vale 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 36 de comida ¿tengo más para comer? no pues escucha vamos a hacer una cosa nos vamos a ir a dormir voy a pillar una gallina que había aquí no tengo suficiente espacio ¿en serio tío? en serio lo tengo todo a reventar y esto está para coger vale vale pero escucha escucha vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa porque esto no nos da no tengo semillas de frijoles ¿no? no hay que hacer semillas de esto hay que hacer semillas de eso a ver ¿qué semillas tengo aquí? estas para adentro ya tengo un hueco con eso me vale vale voy a pillar aquí y voy a hacer semillas de estas hay de judías y ahora digo ¿tengo semillas de judías? sí 31 vale pero hay que hacer más pues acaso vamos a cultivar muchas judías ahora bien dicho esto uff pilla esto por dios pilla esto y cómetelo cómetelo porque nos vamos a ir a dormir eso es mira nos vamos a dormir y ahora que nos levantemos nos vamos a ir a hacer la piscina vamos a vaciar un pelín el inventario nos vamos a hacer la piscina ya porque tengo ganas de sacar ahí los pescadetes ahí como pescan y pescar y todo ese rollo echamos un vistazo al hongo que llevo un par de días sin verle y ya me tiene preocupado vale vamos a beber agua vamos a ver si podemos vaciar algo vale de stop mira aquí podemos dejar esto aquí ponemos esto bien bien ahí bien ahí aquí podemos dejar muchas cosas verdad mira dejamos esto si eso no iba ahí me da igual ahí se va a quedar vale y ya ya quedas que no mira hemos dejado ahí un espacio y más lo que vamos a gastar ahora ya ni te cuento ok 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 venga vamos 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 y tenemos que regalar oh que viene 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 suelta que me das que me das bueno vale está bien no siempre te va a dar cosas formidables uy tengo que plantar ahí todo eso vale bien yo creo que avanza oh lo morado avanza por aquí y se escapa o sea que lo verde se lo come pero claro yo no no puedo hacer el suelo este yo no puedo ponerlo aquí tengo que quitar este árbol entonces porque aquí me va a pasar lo mismo claro yo ahí no puedo ponerlo y por aquí tampoco uff tenemos un problemita eh tenemos un problemita que se nos escapa el hongo por aquí y por aquí mmm mmm interesante 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 bueno vamos a ver si con un poco de suerte mira ahí vamos a ponerlo porque por ahí no avance y y estoy por talar este árbol es que se nos complica todo eh todo fuera déjame que te corte ahí vale quiero eso solo eso eso coge todo si ahora vamos a hacer hueco en el inventario en el 4 plantamos aquí vale eeeh claro mi gozo mi gozo en un pozo con mucho cuidado ahí vamos a poner uno por aquí eso es una de las semillas vamos a plantar aquí y la otra claro la otra ya no se ni donde plantarla la vamos a plantar mucho cuidado no quiero liarla aquí ya se están muy cerca pues si están muy cerca pero no pasa nada todo todo fluye por la vida vale y esa de ahí vale hay que vayan ahí quitando esto y luego ya me las apañaré ay buenísima vale y si el lo verde este se va quitando ahora no pasa nada no pasa absolutamente nada vale quiero tener un laguito cerca de casa ya que todavía tengo todo esto por quitar esto van a ser huertos si lo pongo aquí en la zona de aquí arriba y no me hace falta irme muy lejos a ver donde tengo el de uno este no se como se usa esto así que voy a grabarlo primero ahí lo tenemos sobre escribimos porque si no se me va a liar seguro venga vamos a ello no puedo lanzarlo así que yo lo voy a lanzar ahí bueno bueno o sea es donde lo pones uno arriba uno a la derecha y uno a la izquierda vale vale entonces entiendo que este que es más grande si yo lo vamos a poner aquí a ver si lo pongo aquí es uno dos uno dos incluso puede que aquí voy a ponerlo ahí y me alejo más ojo cuidado el que lo he puesto aquí ¿no? uno dos tres una auténtica locura yo creo que si lo pongo aquí me cubre todo esto ya tenemos un buen lago ¿eh? ahí va vámonos corre corre y se acerca buenísima buenísima vale 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 ya no tengo más ¿no? no tengo más dinamitas ya cuando coja más sulfuro vale pues mira me gusta me gusta que se ha quedado así porque aquí desde aquí puedo ponerme para para poder regar o hacer lo que sea regar pescar y de hecho puedo coger el agua claro es que esto está lleno este este no puedo coger agua ¿no? esto es solo para pescar vale se supone que de aquí a un tiempo van a ir apareciendo si esto es lo suficientemente grande van a ir apareciendo peces en los cuales pues bueno vamos a poder ir pescando y demás y ya y ya nos meteremos en el tema de de la pesca ¿cuánto tiempo llevamos de grabar? vale nos queda un minutito pues vamos a aprovechar ese minuto y va a mejorar el y va a replantar cosas pero vamos a hacer otra cosa diferente vamos eso es aumentar lo que viene a ser nuestro huerto y vamos lo vamos a aumentar a tope eso es eso es y vamos a poner uno aquí otro aquí y otro aquí perfecto vale cuidado no se me rompa la herramienta que luego me rompe el brazo se me rompen los huesos vale vale eso es eso es vale y vamos al tema de regadío vamos a llenar esto y lo dejamos ya hecho vale y vamos a plantar frijoles vale vamos a plantar frijoles porque estoy yo con que las gallinas comen el maíz pero que va a ser que no se me comen las judías así son ellas de donde sea pilla donde sea pero vete a rellenar es esta termina otro de rellenar y este de ahí perfecto aquí no tengo semillas no tengo los frijoles pero no tengo semillas vale 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 y vamos a llevar la gallina por cierto ahí y le vamos a dar durísimo a esto ahí vamos eso es eso es buenísima como plantamos hay que arde tenemos ya hay una cosa increíble miren 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 como va pam 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 espectacular espectacular vale lo tenemos ahí todo replantado esto está a punto de cogerse bien esto ya estará listo cogemos más semillas si esto está a punto de caramelo vale aquí sí que me gustaría plantar más nabos de estos para que esta zona sea de nabos aunque hay un poco de todo los nabos me daban bastante bastante comida también ahí si tengo de nabos no cuántos tengo de nabos a ver a ver a ver a ver vamos a dejar con calma dónde están las semillas aquí y aquí vale tengo seis o sea que vamos a ir a replantar aquí a que nos hagan más por lo menos tenemos que meter un par más tengo dos ratas con lo cual ya puedo hacer la granja de ratas también me han dado ocho creo que dan menos cantidad de cosechas ahora no me hagas mucho caso pero creo que la cantidad de cosechas ahora es menos lo mismo me lo estoy inventando ok y ya no tengo más y aquí hay que ir a talar esto recoger todo talarlo recogerlo todo volver a plantar y que sigan creciendo cosas pero escucha esto ya tiene una flauna una fauna un de todo impresionante tengo que tener cuidado porque voy andando muy alegremente y como quede algo de de polución por ahí la voy a pisar mira aquí abajo esto mira aquí abajo esto increíble si yo me vengo aquí eso es esto que va a hacer que avance muy buena esa muy buena quitamos las malas hierbas y que crezca todo el resto buenísimo o sea buenísima ahí estamos ahí estamos perfecto perfecto muy bien pues lo tenemos todo bastante apañadito ¿no? diría yo ¿tengo para meter mugre de esta? sí venga ahora ya vamos a ir dándole otra tanda a esto cuando efectivamente en cuanto los champiñones se me pudriesen bueno 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 ya vamos a ir a darle otra tirada fuerte a eso y ahí ya me van a crecer esto venga lo terminamos de poner que al final se me alarga la cosa vale yo creo que ya está todo aquí me queda un hueco mira que planto uno aquí tiene pinta de ver algo vale pues yo tengo ya todo organizado lo tenemos todo hecho todo listo había una gallina vale pues cogemos la gallina la dejamos abajo y ya con eso zanjamos el capítulo de hoy que yo creo que ha estado bastante espectacular se ha acabado la trampa con lo cual yo tengo que hacer más tengo que hacerme el tema de la cocina la caña de pescar para que cuando haya peces y nos vamos a meter ya con cosas de hierro minerales y bueno 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 a ver ahí estamos como que ahí vueltamela ala a corretear y ya está ala come un poquito ¿no? y el color rojo este mutante se le quitará digo yo mira como come mira como come y ponerme huevos y esas cosas mira ya está ya se le ha puesto un colorcito normal y corriente vale pues desde aquí con la gallina lo vamos a dejar en el capítulo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao